Hola mis amigos, deseo darles una buena sugerencia para este cambio de era de acuario, que se vendrá el 21 de diciembre del 2020, tras la conjunción de Júpiter-Saturno en acuario. De hecho, la era acuariana no entra de un día específico, ya empezamos la transición días atrás, esto llega muy lentamente. En el 2020 vimos nuestra sombra muy fuertemente, porque hay cosas que no queremos soltar, nos aferramos duramente a ello, somos humanos y tenemos que reconocerlo, a todo nos ha pasado, sobre todo en este complejo año. Soltar miedos, seguridades, maestría ante la vida, este es el momento, estamos en la parte alta de la montaña y ahora es lo que vemos, vemos las estrellas, estamos conectados con el cosmos y si vemos hacia abajo, observándolo todo. Tenemos que mirar a la vida de manera muy objetiva y muy desapegada, ver más polaridades, más entendimiento, las personas que más vamos a fluir son las personas que se den cuenta que primero debemos unirnos a nivel colectivo. Recuerda, todos somos uno. Lo más importante que se viene como sugerencia, haz las cosas de forma diferente, con mucha conciencia, pero con un poco de locura. Sí amigos, que tus emociones no te tomen. Momento de hacer todo diferente, sal de la caja, salta hacia lo nuevo, que el miedo no te paralice. Eres el loco de la baraja. Juega diferente, mira tu corazón de adentro hacia afuera, sea objetivo. Puedes mirar hacia afuera, pero también hacia adentro. Puedes ver y sentir los pálpitos de tu corazón. Debemos reconectarnos con nuestro cuerpo. Son momentos de cambios grandes. No proyectes tu sombra, mírala, pero reflejala levemente. No tengamos miedo a mirar nuestros errores. Los colectivos humanos no funcionan. Esto es mirar individual. Somos seres individuales. Siempre le echamos la culpa a lo exterior. Cuando nosotros tenemos culpas de que eso suceda. Sé creativo. Despierta tu conciencia. Transmuta. Cada 20 años tenemos esta transmutación. Si se dan cuenta, la anterior fue el consumismo. No paramos con el deseo de adquirir cosas y más cosas vanas. La gran mutación se viene este 21 de diciembre del 2020. Es el ciclo de la era acuariana marcado por los próximos años. Acuario trae lo nuevo, lo diferente, trae el amor. La transformación es gigantesca. La estructura de la sociedad que tenemos para llegar a una nueva sociedad. Comunidades sustentables para cambiar el concepto de la economía, por ende el cambio de vida. La forma de relacionarnos con los seres humanos también va a cambiar. Nos entenderemos de la mejor manera y crearemos juntos una buena realidad. Desarrollo de tecnología. La humanidad se engloba en un gran colectivo, pero aguas. Siempre tenemos que llevar un guía, pero saber escoger bien ese eslabón que nos haga despertar a la conciencia positiva. La era acuariana es ver la realidad tal como es. Es más allá de las instituciones y las fantasías, de las reglas y estructuras. En esta realidad es vivir una experiencia, vivir más con juego. Todo lo que vemos es un poco irreal para ver la polaridad del bien y del mal, pero que no nos afecte. No culpar a otros de nuestra realidad. Y hablando de Venus, el 15 de diciembre entró en Sagitario. Me encanta, me encanta. Es tener el permiso de vivir la vida y correr aventuras, salir a la naturaleza y ser feliz con libertad y expansión. Aprovechemos de absorber su médula. Soy Gaby Gaviota, amigos. Hasta otra entrega. Gracias, 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 gracias. Bye, bye. Esto fue El Múnker del Encuervo. ¡Suscríbete al canal!